Hola, me llamo Ximena Benincasa. Mi proyecto es asfalto ecológico. Se basa en la construcción de asfalto y en la reparación de las calles, utilizando los neumáticos reciclados. Para realizar el asfalto ecológico, lo que se hace es colocar unas ruedas al lado de la otra, luego son clavadas, se rellenan con piedras y luego encima va el hormigón. Haría la recolección a través de distintos puntos verdes y también se ubicarían estos puntos en las diferentes gomerías de las Heras. Además, se le ofrecería a estas gomerías diferentes incentivos, como la reducción de tasas municipales o otros incentivos como publicidad. Este proyecto reduce los gastos de mantenimiento y cuida al medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.